Compañeros De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos Luego nos amigamos y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dije Como tú no hay otro igual Compañeros Siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros Siempre fuimos compañeros De momentos tan felices que no puedo olvidar Y si alguna vez nos enojamos Luego nos amigamos Y todo se olvidó Y hoy vuelvo a recordar tu carita tan alegre Cuando yo a ti te dije Como tú no hay otro igual Compañeros Siempre fuimos compañeros De alegrías y tristezas En la escuela y en el bar Compañeros Compañeros Siempre fuimos compañeros Siempre fuimos compañeros Compañeros Siempre fuimos compañeros Siempre fuimos compañeros ¡Gracias!